¡Vamos a ver! ¡Ibas a haber muerto! No es cierto, te quise morir. ¿Qué pasó? Está muerto. ¡Ya vengan! ¡Se me va a matar! Quisiera matarte. ¡Ni siquiera te la ves de la vida! ¡Te quiero morir! ¡No le digas eso! ¡Pudimos haber muerto! ¡Me rompiste el corazón! ¡Nos vamos a matar! ¡Venga! ¡Me quise morir! ¡No le digas! ¡Me quise morir! ¡No le digas! ¿Qué pasó? ¡Está muerto! ¡No es cierto! ¡Me va a matar! ¡Ya me escaté! ¡Quisiera matarte! Gracias. Yo pensaba, pudimos haber muerto, y él, con lágrimas en los ojos, me dijo, me rompiste el corazón. En ese momento, yo, quise morirme. Sentado en la cama, le pregunté, ¿la amas? Cuando me dijo que sí, supe que todo había terminado, y en ese momento, yo me quise morir. Esta discusión me vio valer tanto, que le oí decir que jamás debió tenerme. En ese momento, más de rabia que de dolor, deseé con todas mis fuerzas morir. Entonces, yo la vi venir con esa cara que no quiere ver cuando sabes que alguien que ama su tamaño. Cuando me lo dijo, yo me quise morir. Me tomó por el cuello, y amenazándose con el cuchillo, me dijo, ¿qué te hago para que no digas nada? En ese momento, yo me quise morir. No one's to know. No one's to know. All that is gold and it's rusted, no one will know. Seasons cease To change And how far we've gone How far we're going To here and then now Love will sound But more is to keep us moving A special home Battle of the house Tomorrow she's gone If not some Then somehow All Feeds 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 Well this side of Mortality is scaring me to death To death Don't think about it at all Just keep your head alone Don't think about it at all Oh 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 Don't think about it at all Don't think about it at all Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.